hola 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 qué tal que cuentan que dicen bienvenidos a otro capítulo de con negocios acá en el grupo de comedios tercera temporada donde te contamos la otra mirada de las pequeñas medianas y grandes empresas hoy es el turno vía internet vía teléfono vía online de entrevistar a matías ugarte responsable de marketing de del epn spirit ojo tal vez no te suene pero del epn spirit tiene entre sus marcas más icónicas a licores tres plumas de quién no se tomó alguna vez un licorcito tres plumas bueno del epn spirit hoy te va a contar primero cómo agilizaron cuando tenían pensado lanzar el comercio electrónico en septiembre bueno en dos meses ya lo lanzaron el primero de junio debutó y el nuevo licor tres plumas chocolate amargo bueno no te hablo más es el momento de matías ubarte que te cuente todo lo que viene haciendo del epn spirit en momentos de pandemia y arranca y con negocios te ve nuevamente como te dije hace un ratito matías ubarte responsable de marketing del epn spirit de una de las empresas pocas empresas que yo conozco que ha trabajado seguramente le ha costado un montón pero que trabajó mucho en esta cuarentena en estos 70 días 80 días ya de cuarentena bueno matías cómo te va todo bien hola crisis cómo estás todo bien sí sí la verdad que sí y estamos acá en la cuarentena aprendiendo un poco de todos a vivir de esta forma que es complicada porque no podemos ver a nuestros familiares nuestros amigos nuestros hijos que hacen la tarea del colegio o sea que nosotros somos trabajamos y somos a la vez también un poco digamos los maestros para enseñarles la parte que hay que digamos que hay que mostrarle la educación que bueno más allá que un profesor o un maestro se la da la la tarea las en casa y aprender un poco de esos y siendo es el aburito porque tenés que hacer en tu casa el laburo de la oficina un laburo que ahora me vas a contar que tuvieron dos lanzamientos muy fuertes pero a la vez la familia los hijos estar ahí papá marketing montón de cosas terminan liquidados seguro sí sí los chicos se tienen que divertir y están demandantes y están más caprichosos y no entienden por ejemplo yo tengo una de siete que bueno más o menos entiende pero el de tres no entiende porque no puede salir porque hay un virus que le va a ser mal y quiere jugar al parque y bueno y todo eso es un cóctel complejo en algunos casos también con el tema sueldos que tampoco que también es complicado porque a las compañías chicas como la nuestra les cuesta afrontar porque no hay en la espalda de una multinacional y bueno todo eso genera un cóctel explosivo digamos y que no sabemos hasta cuándo vamos a estar así no ahora me vas a contar ahora me vas a contar porque es verdad no sabemos hasta cuándo vamos a seguir creo que antes hablábamos no tienes igual que vos tal vez porque en junio el que es iluso y piensa que en junio nos levantamos no julio yo creo que en agosto y cuando dicen que agosto es el mes más fuerte del invierno pero bueno veremos en principio mi cabeza está en que junio y julio me quedo en casa correcto es verdad a ver son cuatro en la familia ustedes no somos cuatro sí sí somos cuatro sí correcto ustedes votas la oficina está en cabildo y vos por dónde vivís yo vivo en becar casi san fernando en el bajo de san y cibro vivo de car pertenece a san y cibro digamos bueno que no aguanten un par de días porque ahora tengo la logística te voy a mandar acá un par de un kit de productos de fantoche gracias a claudio mecina gerente de marketing de fantoche me manda acá alfajores galletitas para que puedas compartir con los chicos y bueno que están en un poquito y que aguanten un poquito más la cuarentena te parece bueno bueno muchas gracias a la gente fantoche la verdad que son productos de muy buena calidad y que de hecho consumimos con lo cual buenísimo cuando viniste a puro grande te tocó esto no no cuando fui a puro grande me acuerdo me tocaron papas fritas aguas y varias cosas me tocaron el café no recuerdo bien qué más pero estaba estaba nutrida la bolsita así que la test de acuerdo le dimos muy buen uso arrancamos con los fantoches y después también tal besos del café tal besos del té tal besos del mate bueno cbc etiqueta negra hierbas serranas te manda acá también un kit un mate una bombilla y un paquete ese de yerba para que puedas compartir ahí el mate con la con la mujer con con tu mujer con tus hijos no creo pero con tu mujer por llevarlo a la oficina y como y tomarlo solo no hoy no hay que compartir el mate no no es compartir solo puedes compartir con tu círculo íntimo y de hecho así lo hacemos pero somos tomamos mate por lo menos una o dos veces por día y no los chicos no toman pero bueno en la oficina si no me lo llevo y tomo solo sí sí me viene muy bien de hecho porque es muy gracioso cuando me llegue el día de ayer no antes de ayer teníamos dos mates se rompió uno y el que tenemos está medio era el muleto con lo cual lo esperamos ansiosamente con brujo ahí ya que está también te se va a hacer un kit de café cabrales esto habla de que las empresas nos siguen acompañando no tenés café filtros super cabrales planta de café un té un cappuccino instantáneo todo te lleva te vamos a estar entregando un par de días para que lo puedas disfrutar con la familia y en la oficina bien bueno muchas gracias a todos los auspiciantes y a la gente también de cabrales que que nos hace llegar esos lindos regalos esto recién arranca es porque ahora quiero que me cuentes saber ver el tiene fue una de las tantas empresas y esto se destaca más porque son una empresa chica que han donado alcohol sanitizante verdad se han puesto la mochila de donaciones y han ayudado los que más necesitan y la verdad que fue una iniciativa que surgió de los dueños tanto de miguel como de pablo juan de poder ayudar sobre todo a la comunidad lo que voy a contar pues son dos lugares diferentes sobre toda la comunidad de san luis en realidad a villas mercedes porque la empresa está localizada en villas mercedes san luis se hizo una donación de 25 mil guatecitas de 200 mil litros para repartir a las personas digamos con menos recursos en la ciudad de villas mercedes esto se hizo ahora un mes un mes y medio más o menos y la verdad que es gratificante poder ayudar y sobre todo que la gente hubo muy buena repercusión la gente de una muy buena recepción de esto porque obviamente este alcohol sanitizante sirve para para manos para para poder limpiar lugares donde vos hoy digamos puede estar con suciedad o con bacterias o gérmenes o virus que van surgiendo y que nos viene nos digamos vivimos día a día con eso hoy está muy en boga lo del cobi 19 que es un virus y es parte de otra tanta cantidad de virus como la gripe o etcétera lo que pasa que al no dar vacuna es bastante más complejo pero bueno este alcohol lo que hace es es limpiar todas las superficies que podemos nosotros tener en contacto y también dentro de esa donación que se hizo en villas mercedes hizo una donación también a la gobernación de neuquén en un pueblito muy chico que fue que se me acaba de borrar el nombre como suele pasar en una entrevista y cosas que te olvidás es un pueblito muy chico que fue muy afectado por el cobit hubo muchos casos que no me sale el nombre ahora en algún momento si me acuerdo lo digo y bueno también hicimos esa donación de miles de botellitas también parece ese pueblito chico de neuquén que estaba sufriendo y bueno nada todo suma no define pero suma la verdad que sí no y bueno no que lo conoce porque desde el espíritu en estos días de cuarentena ya son más de 70 días de cuarentena obviamente les baja las ventas les baja las ventas no pueden vender y aparte sacan espalda como para regenerar donaciones o sea que es un laburo muy fuerte que tienen que hacer ahora y creo que me habías dicho en otras notas en otras entrevistas que de mayo a agosto es el mes fuerte de ustedes como en octubre arranca la temporada helados en el día de la madre que me dijo una vez ayer frascarelli de ice cream usted se arrenda la temporada hace un mes más o menos si si la temporada digamos hay en el grueso de ventas de marzo agosto es pretemporada marzo abril y en mayo cuando empieza un poquito más de frío suben las ventas lo que pasa que al estar todo bastante parado está complicado las ventas casi no bastante y bueno y eso complica digamos a toda la compañía que los proveedores los sueldos del personal digamos la verdad que la empresa es una empresa familiar y nos conocemos todos son aproximadamente 95 empleados y todos nos conocemos con todos y los dueños siempre priorizan la fuente laboral y eso no es por estar acá pero es súper importante la parte humana porque hay empresas que se lo toman de otra forma no lo decía en la presentación del programa no se la bancaron empezaron a activar empezaron a laburar y laburaron más de lo que tal vez laburan en días normales de trabajo porque el gran lanzamiento que hicieron para mí que fue el primero de junio fue el lanzamiento de comercio electrónico verdad y creo que lo tenían para más adelante lo lanzaron ahora y me imagino que habrán transpirado la gota gorda y la verdad porque es un uno no parece porque si a vos te dice 3g tener una te dice bueno tienes un comercio online y como es una 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 página donde vos puedes retarte tenés un precio una foto la descripción de producto y ya está bueno pero no es eso eso es bastante básico es aunar todos los sistemas entre los tuyos y los de la empresa de logística y el propio sistema que diseñaste para poder vender y de ahí bueno vienen todos los problemas que se pueden llegar a dar de que se atrasen a la logística que es lo que está pasando hoy porque todas las logísticas están atrasadas por el tema del COVID porque todos se han pedido por internet desde no sé llamémosle una plataforma muy conocida como el Mercado Libre que ellos nosotros usamos el mercado pago para cobrar a través de tarjeta de crédito en la forma que encontramos para vender que es la que usan casi todas los e-commerce y se empieza a complicar digamos porque hay procesos y bueno todo eso las demoras el consumidor está ansioso por poder recibir el producto y nada nosotros estamos contentos porque la tienda online más allá del volumen que obviamente según la capacitación que tuve de Google hace dos semanas la venta online no representa entre el 5% de cada compañía dependiendo del volumen ¿no? pero bueno no es no es tan grande va a llegar a ser más grande por lo que escuchamos en esa capacitación y entonces queremos que estar a tono con todo y por eso nosotros creemos que es una experiencia cualitativa donde sabemos que va a comprar el consumidor cuándo cuando lo compra cada cuánto lo compra y que eso no lo compra como te decía en otra oportunidad nosotros estamos vendiendo por ahí sabores que de punto de venta no están entonces el consumidor sabe que lo puede encontrar en nuestra página es verdad ¿no? es verdad vos sabés que yo la otra vez fui al Carrefour nosotros solemos hacer las compras ahí en este caso voy yo solo últimamente y veía el blue curacao por ejemplo ¿no? el curacao no sé el azul la verdad que veía ahí veía el de dulce leche veía leche veía el de chocolate y yo me preguntaba ¿no? ¿cuándo va a estar en las góndolas el chocolate amargo? el nuevo sabor de The Penn Spirit otro de los grandes lanzamientos de licor de tres plumas ¿no? si si bueno en la distribución hay veces que tarda más de lo que uno quisiera pero si ya estamos empezando a estar en los puntos de venta la verdad que es un lanzamiento que tenía para el año pasado pero bueno por diferentes circunstancias no lo pudimos hacer y salimos este año es diferente primero porque no existe es un sabor que no tiene la competencia nuestra ese es un primer dato y sobre todo otro de los dos datos es que el producto está hecho con menos azúcar y más cacao bueno nosotros cambiamos la fórmula y hoy todos nuestros licores están hechos a base de cacao que es una formulación de cacao y la verdad que eso da más salud porque el cacao si vos lo utilizabas bien es un producto súper noble y al tener menos azúcar porque es amargo amargo obviamente como todos sabemos los chocolates amargos de cualquier producto tienen mucho menos azúcar que un chocolate con leche entonces eso te da otro plafón y bueno obviamente es libre de gluten que todos nuestros productos somos los únicos que tenemos certificación libre de gluten sin TAC y eso también nos da otra diferenciación y poder tener un producto único y que sea también libre de gluten es súper gratificante sobre todo porque aparte sobre todo porque aparte está buenísimo ¿no? bueno entiendo que lo probaste ¿no? una maravilla el chocolate amargo de tres plumas es algo muy diferente la verdad que es muy bueno y bueno creo que lo he dicho en el newsletter lo he dicho varias veces ¿no? con Constantino mi abuelo era de los discorcitos ¿no? de las petaquitas y bueno probó el amargo y le dio el visto bueno fide que debe ser es una maravilla ¿eh? bueno sí 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 la verdad que estamos estamos contentos es un gran desarrollo un gran logro que nada que esperemos que tenga buenas ventas pero vamos allá de las ventas obviamente todos queremos vender y que nos vaya bien pero también va por el lado de la innovación de tratar de diferenciarse y no ser uno más entre todos los productos ¿no? ¿cuántos tenés? ¿cuántos empleados forman parte de tu equipo? de mi equipo son a ver dejarme pensar para no equivocarme son alrededor de seis personas en este momento directas ¿no? directas vos como líder de ese equipo ¿no? si bien son un grupo muy unido seguramente laburan a la par con total confianza vos como líder del equipo ¿qué le dijiste a los chicos cuando pasó esto? cuando de la cuarentena cuando empezó esta incertidumbre y cuando bueno todos esperábamos el peor ¿cuál fue la postura de un líder como vos de decirle a los chicos bueno hay que levantar el ánimo y hay que seguir laburando? bueno sí la verdad que tuvimos un par de reuniones la primera fue el disparar esto del e-commerce que hablábamos recién de decir bueno tenemos que salir ya y bueno empezamos a hacer un gang con la cuenta regresiva y empezamos que estaba muy apretado de los tiempos pero bueno empezamos a correr y la verdad que muy bien y después bueno tratar de poder dar todo el apoyo que se puede dar desde la parte emocional que también es una de las partes más afectadas cuando vos estás en el proceso que estamos viviendo de pandemia es difícil no no tener digamos como yo siempre hago un ejemplo que es la mecha corta contestar de mala forma o estar irritable que eso suele pasar y nos pasa a todos en algún momento con nuestros hijos con la gente que trabaja con nosotros y bueno tratar de ser un respaldo digamos la mejor ver quién que tú tienes poder ayudarlos en lo que en lo que se plantea ya sea emocional o laboral porque más allá de nosotros tener un equipo somos todos personas y esa es la parte importante de poder manejarnos sobre todo esto es una premisa mía y siempre la pensé de hecho para mí está primero ver cómo es la persona que trabaja conmigo y después analizamos la parte laboral obviamente si uno elige a una persona lo elige para las dos características pero lo más importante primero es sus características personales que sea buena persona y después vemos la parte laboral por lo menos así pienso yo y así piensa la compañía ¿no? ¿Podemos decir que lo peor ya pasó? Y que ojalá sí yo soy positivo hoy estoy con la camiseta positiva en algún momento estuve reacio negativo que también nosotros tenemos nuestra forma de ser va mutando con esta cuarentena y bueno sí la verdad que soy positivo yo creo que lo peor pasó o va a pasar durante el mes de junio creo que en julio vamos a estar hablando de otra cosa Sobre todo por los casos también está hay diferentes rubros que hoy están muy castigados que uno de hecho uno de las ramas de estos rubros son clientes nuestros que son los bares ¿no? los bares y los restaurantes hoy están cerrados digamos Es verdad, es verdad, es verdad A ver, se termina el primer bloque de Econegocios TV, tercera temporada acá en Ecomedios, gracias Matías Ugarte responsable del marketing de LPN Spirit que hasta el momento te viene contando la gran donación, la gran colaboración que tuvieron en esta etapa de cuarentena ¿no? ayudando a los más necesitados También te habló del gran lanzamiento del comercio electrónico y del nuevo lanzamiento del chocolate amargo Ahora quiero que me cuentes en un ratito Mati, ¿qué se viene de acá a los próximos meses? O nos dedicamos directamente a fortalecer el nuevo comercio electrónico Pero antes, a ver, ¿cocinas en tu casa? ¿Sos de meterte a poner agua, unos fideitos, alguna comida elaborada o sos más de dejarlo para las señoras? No, 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 en casa cocino yo, me encanta cocinar, de hecho, te diría que es uno de los pasatiempos Hay dos pasatiempos que tengo, yo soy una persona bastante eléctrica, para decirlo de alguna forma Hiperquinético soy, estoy constantemente haciendo cosas y dos cosas que me desconectan Una es pescar, que es raro porque me quedo en la orilla de una laguna tres horas con la caña y no me muevo Y el otro es cocinar, yo cocino todos los días en casa, veo el menú a la mañana, saco el freezer y pienso lo que vamos a comer Bueno, hoy al mediodía son comidas poco elaboradas, pero a la noche me trato de hacer comidas elaboradas O carne al horno, pastas, o no sé, por ejemplo hoy, a los chicos les gustan mucho las papas rejillas Hoy voy a hacer amurezas caseras con papas rejillas Mirá vos, que me importa escuchar, diría, porque no aprendes un poco de Matías, ¿no? Bueno, todo lo contrario, todo lo contrario para la cocina Pero, si me animo, cuando tengo ganas de comer pastas, pongo el agua, dejo que hierva Y meto las pastas de Paesi y de Isapor, y es la marca que creó Víctor Zardella Quien fue el gerente general de Resol y PF, a los 60 años, cuando tuvo la posibilidad de jubilarse Y disfrutar de todo el tiempo este que tuvo el aguro, Mati Dijo, voy a hacer realidad mi sueño, de crear mis propias pastas al estilo italiano Y fundó Paesi y de Isaporiz, 30 modelos de pastas que te vas a estar regalando ahora 4 o 5 paquetes para que puedas disfrutar y puedas cocinar y puedas hacer más, ya, eh Tenemos acá unos Yonechetti, unos Rigatti, y bueno, hay unos cuantos Ahora después vamos a mandar la fotito y en un par de días vas a estar recibiendo estos productos de Víctor Zardella Bueno, muy bueno Cris, muchas gracias a él y a su empresa La verdad que ser un emprendedor después, a los 60 años, no es fácil Sobre todo por cumplir el sueño Y bueno, nada, muchas gracias por el regalo, muy bueno Y él también, eh, me decía, los primeros 20, 30, 20 días estábamos mal Porque nuestros principales clientes, los restaurantes, cerraron Entonces teníamos los Jumbo, teníamos los Disco Y algunos que otros hoteles, pero hoteles también cerrados Bueno, también le buscaron la vuelta por el e-commerce Y bueno, también ahí pudieron salir a flote y mantenerse vivos Así que felicitaciones a Paesi y a Isaporiz Tengo acá, a ver, Laboratorio Madaus No, no sé, me regala, me regala no, me da acá Shampoo y bálsamo para que puedas disfrutar vos, tu mujer o quien quiera Acá tengo un convito también, después te vamos a estar mandando la foto Y te vamos a estar mandando eso Y también el famoso Arnie Sport No sé si vos tuviste la oportunidad de recibir el Arnie Sport No, no, pero lo conozco, lo conozco Como diría Gerardo Sofobi, che, dame dos, nada más Gracias a Custa Barbetrack por acompañarnos Conoceré la empresa que fundó Mariana Costa Que hoy están guardados ¿Por qué? Porque los shoppings están abiertos No sé si viste alguna vez los Custa Barbetrack, Matías No, 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 la verdad que no Son las barberías en modo track Que están en el Tortuga Seppel Mall En el Terraza de Mayo, en el Paseo Alcorta Ahí hay algunos cuantos, bueno Ya van a estar abiertos El primero que abrió fue el Alto de Rosario Porque se levantó un poco la cuarentena Y ahí tenemos dos vouchers también Para que puedas conocerlos para vos, Mati Y bueno, o tu mujer Porque también hay para peluquería femenina Para que puedan disfrutar de los Custa Barbetrack ¿Bien? Bueno, buenísimo, muchas gracias Y bueno, gracias también a Omin por acompañarnos Omin, un placer Ignacio Calderini, a todo el equipo que Omin te dice Que hay que cuidarse, hay que seguir en casa Y no te olvides que si A ver, en cuarentena siempre tenemos el problema De que nos cuidamos del COVID Pero siempre aparece el famoso problema de muelas De dientes, de encías Bueno, no te preocupes Podés sacar la receta de manera online Las 24 horas a través del médico online En omin.com.ar Y vas a poder sacar tu turno Y vas a recibir la asistencia Para que, bueno, puedas tener tu receta También de manera online Y bueno, puedas pedir tu medicamento Para calmar el dolor Nos vamos y en un ratito Volvemos con la segunda y última parte De la entrevista de Matías Ugarte Que nos va a contar a ver ¿Qué se viene? De Bienes Spirit De acá hasta fin de año Y bueno, bueno, bueno ¿Qué onda? ¿Qué te parece? Te dije que iba a estar interesante la nota Un crack, Matías Ugarte ¿Cómo inauguraron estos dos meses? Estos 70 días de cuarentena Con el comercio electrónico El nuevo lanzamiento Y se viene algo nuevo también Pero bueno, te lo dejo ahí en un ratito No me escuches a mí No me escuches Dale, dale Vamos y escuchalo, Matías ¿Cómo? ¿Cómo te sigue contando lo que viene? ¿Lo que viene? Desde Lepean Spirit Segundo bloque De Econegocios TV Acá en Ecomedios Tercera temporada Y seguimos acá con Matías Ugarte A ver Econegocios es diferente Porque hasta hace muy poco Estábamos en el estudio Face to face con los invitados Con Mariana Costa Con Adrián Echiavelo De Active Functional Pero ahora estoy hablando por teléfono Pero a la vez estás viendo En la gráfica, en la fin de ser Todo lo que te está contando Matías Mati Me parece que ya Te acostumbraste, ¿no? A esto de estar Zoom, Skype Google Meet Reuniones por videollamadas Sí, sí La verdad que me acostumbré Te soy sincero No me gusta demasiado No me gusta demasiado Porque yo soy más personal Y me gusta ver la persona cara a cara Y ver qué es lo que dice Cómo le dice Porque los gestos La parte gestual Y vos cómo te moves No es lo mismo en una videollamada Por más que te estás viendo Que personalmente Y la verdad que me gusta Esa relación de contacto De la cercanía Te da Te da otro feedback Otro feeling Digamos Y bueno Pero eso no está Y me tengo que conformar Con Con la videollamada Pero bueno Yo creo que en breve Eso va a cambiar Y ni contar Y ni contar Cuando el internet falla Y empezás No, te querés matar Totalmente de acuerdo Pero bueno Eso está pasando Y nos pasa a todos Y bueno Nos tenemos que amoldar A la nueva realidad Que como te decía recién Esperemos que sea Lo más corta posible Escuchándote lo que Me acabas de decir Mañana el presidente dice Muchachos Se levantó la cuarentena Volvemos a la normalidad ¿Qué posición adoptás? ¿Volvemos los cinco días A la oficina? ¿O le das a tu equipo De que bueno Vayan de a poquito Volviendo a la normalidad? ¿O ya decís Bueno Dos días en casa Tres días en la oficina? No, yo diría Seguiría con lo mismo Nosotros estamos Algunos dos días en casa Y tres días en la oficina Y otros tres días en la oficina Y dos días en casa O sea que yo seguiría Lo haría gradual Me parece No hacerlo de golpe Sobre todo Porque Acá el tema Es el transporte Sobre todo Porque la gente Se contagie Y demás El transporte Puede generar Un contagio Bastante más cercano Y la gran mayoría De las personas Que trabajan En una oficina Usa transporte público Y son incluyos Digamos Más allá que tengo Mi monopatín Que en algún momento Lo hablamos Y uso también tren Entonces Hay que visualizar eso también Pero bueno Hoy estoy yendo en auto Pero creo que Hay que armarlo Y ver cómo funciona Y ahí aprendo todo Pero yo lo haría gradual Ahora es quien me está llevando Por el lado de los monopatines A mí Luis Maestro Juan Director comercial De MaxU Una de las empresas De monopatines Más importantes ¿No? Y es verdad lo que me dice Porque Hablando de monopatines ¿No? Me dice que el tipo Me decía que Es impresionante Cómo Se incrementó En diez veces La cantidad de personas Preguntando por monopatines Sí, sí Es increíble Yo me lo compré A fines del dos mil diecinueve En diciembre Si no me equivoco En noviembre No me acuerdo Bueno Ahora lo uso poco Lo uso para ir al supermercado Para ir al chino De proximidad Pero la verdad que Me encanta Feliz Te digo Es algo No es ruidoso No contamina Es súper ágil Súper cómodo Obviamente Te da seguridad Porque la velocidad No es muy alta Es un focasco Como corresponde Y nada La verdad que estoy Súper contento Porque vos lo enchufás Como una notebook Digamos Obviamente tarda un poco más Pero Tiene una linda autonomía Estoy feliz con mi monopatín Lo que pasa es que hoy No lo puedo usar Es plegable Tiene Yo creo que Llegó para quedarse El monopatín Me parece que sí Me parece que Lo mismo me decía Maestro Juan Que sí Que una vez que se levante La cuarentena Van a empezar a comprar Monopatines Porque Está solo Respeta su distanciamiento Es al aire libre Y bueno Obviamente No contamina Totalmente Totalmente Bueno Mirá como nos vamos Mati Es charla de café Hay que Tengo que crear un espacio En el con negocios Charla de café Bueno Con cabrales Por supuesto Ya tomaremos un café Nuevamente Mati O mate O lo que sea Cuando se levante Todo esto Obviamente Mati ¿Qué se viene De De Pian Spirit? Y aparte Después decime ¿Qué otras marcas Para los que no conocen O los que recién Se están enganchando ¿Qué otras marcas Maneja hoy De De Pian? Bueno Nada Novedades Acabamos de lanzar El viernes En forma online Con Héctor Bea Que es nuestro Van a Dan Basso Que se le ha quedado Comunicar Nuestras marcas Lanzamos un torneo De coctelería Online Pero es muy loco Porque hicimos Donde obviamente Va a haber premios Primero y segundo puesto Y bueno Vos lo que tenés que hacer Están todas las bases De nuestras redes De De Pian Spirit Vos lo que tenés que hacer Es con cualquier producto De De Pian De la marca Tres Plumas De Gin Mare O la marca que sea Tenés que hacer un cóctel Y lo tenés que subir A las redes Y bueno Va a haber un jurado El jurado va a estar Compuesto por Héctor En este caso Por el Cubano Vega Que es otro bartender Muy conocido Por los likes Que tenga la foto Y bueno Yo también soy parte Del jurado Está compuesto por cuatro partes Y la modalidad que tiene Más allá que obviamente Todo esto es virtual Y la evaluación Cada persona va a tener Que defender su trado virtual Es que tiene dos partes Son dos torneos en uno Tenés el torneo Para matar Que seríamos nosotros Vos yo Que somos personas Que podemos hacer Que es un proyecto Muy básico ¿Cómo? No te escuché Que bueno que está Que bueno que está Sí Y después De hecho Podrías participar vos Si querés Y de hecho Después está Los que son profesionales El torneo para bartender Profesionales Que son personas Que están detrás de una barra Digamos Lo que hacen Es suben el cóctel Con la foto Y la botella Del producto que usaron Y bueno Dan la descripción De la receta Y que van a seleccionar Recetas de acá Se lanzó ayer Desde el 2 de junio Al 30 de junio Y ahí se van a elegir Se van a elegir Los cuartos de final Las semifinales No me acuerdo bien Cómo está estructurado Y ahí bueno Se empieza a elegir Y bueno hay premios Hay productos importados Productos de tres plumas Y bueno Muchas cosas más La verdad que estamos Súper contentos Es un torneo diferente Al que hicimos Por ejemplo El año pasado Con la marca Golden Age Que también es de la compañía Que es una marca De licores Premium nacionales Para coctelería Y nada Estamos súper contentos Vamos a ver Qué afluencia de gente tiene Nosotros todos los viernes De 20 a 21 Hacemos una charla Que creo que te vi En alguna de ellas Que estuviste Escuchando Estas charlas Que damos De capacitaciones De cómo hacer un cóctel Todo armado Para Básicamente Para el consumidor Que está en casa Y tiene algo ahí Un par de botellitas Le enseñamos a hacer algo rico Simple y claro Es verdad Bueno La verdad Siempre me sorprendes Siempre me sorprendes Con alguna novedad Me gusta Y creo que por eso Hoy del Etele Spirit Vuelvo a decir Es una de las empresas Que sigue Con el barco En aguas calmas Tiene esos problemas Como lo tiene todo el mundo Pero están innovando Están pensando Están activando Y bueno Estamos recién en junio Todavía faltan 6 meses más Y yo creo que En la cabeza de Matías Como la de todo su equipo Deben estar pensando Varias ideas más De acá al futuro Pregunta La que le hago La misma Que le hago a todos Mati ¿Vos te imaginás Antes del 31 de diciembre Un evento Como los que suele hacer De El Etele Spirit O te parece Que quedan para el 2021? Y la verdad Me encantaría Me encantaría Pero lo veo difícil Y nosotros Por ejemplo Teníamos ya Un lugar Dispuesto En la feria ganadera La feria La rudal La que se hace todos los años En las dos semanas Últimas dos semanas De julio Que es la vacación De invierno De los chicos Donde el año pasado Tuvimos un stand Y nos fue espectacular Bueno Ese era el evento Del año Para Tres Plumas Y no va a ser Se partió para octubre Pero nosotros en octubre La verdad Que nos complica mucho Y yo no sé Cómo se va a armar Porque es un evento Súper multitudinario Donde hay mucha gente Hay que ver Cómo Se las ingenian Yo creo que Es una Es una feria muy linda Pero bueno Nada Eso lo teníamos Va a estar complicado Eso lo teníamos visto Y bueno No la veo Después obviamente Eventos en bares Y demás Veremos cuándo Abren los bares Tampoco sabemos Yo no creo que antes De septiembre Se pueda abrir un bar Pero bueno Por lo que está pasando Pero Ojalá Porque también hay Como te decía Hay muchas fuentes de trabajo Ahí que hoy Se está complicando Los dueños de los bares Se está complicando Poder Pagarle los sueldos A sus empleados ¿No? Es verdad Es verdad Y es verdad Y todavía no acuerdo De esa feria rural Del año pasado Ese chocolatito Que nos expliqué La verdad Una maravilla Sí Bueno Fue Sí No me acordaba No me acordaba Verdad Verdad Pero fue Fue un In and out Salimos con un chocolate Semi amargo Relleno de café de coñal Digamos Con licor de café de coñal Una ganache En realidad Para ser más puntual Se llama así Espectacular No lo volvimos a hacer Me gustaría Yo tengo ganas De incursionar En esas pequeñas cosas Que son diferentes La gente cuando veía Un chocolate de tres plumas No entendía Digamos Que era un poco Y cuando lo probaba Empezaba a comprar Porque lo teníamos para vender Un poco para promocionar La marca Pero fue una experiencia Muy linda Tenemos que ver lo que viene Podamos usarla ¿No? Yo creo que lo van a poder hacer Yo creo que lo van a poder hacer Bueno Se acaba otro con negocio Se acaba Tercera temporada Matías Subarte Responsable de marketing De De Pier Espírit Quiero que antes Que nos vayamos Mati Que le dejes Un consejo A ver Un consejo Por experiencia propia Siendo líder de un equipo Que se entienda ¿No? Ese grupo de cinco personas Que trabaja contigo Pero también como emprendedor Pero también como jefe de familia ¿No? Jefe Bueno Marido Mujer Quiero que me cuentes Lo primero que hago De revendiendo algún producto Y rebuscando Yo creo que lo importante Es estar con la cabeza alta Y si uno tiene capacidad El argentino Se la rebusca en todos lados En todas partes del mundo Fijate que siempre Hay un argentino trabajando Bueno Eso es lo que nos da La versatilidad Que nosotros tenemos Por la economía En la que vivimos Y yo diría Que levantar la cabeza Y como te vuelvo a decir Ir a buscar Las personas que conozco Para mí Ese es el consejo Que me puedo dar Ya está ¿Qué más decir? Te lo dijo Matías Subarte Responsable de Marketing De Deleterio Spirit Espero que te sirva el consejo Mati Gracias a vos Por la buena onda Por tu tiempo Y bueno Es un placer Estar en contacto contigo Y seguramente Volveremos a hablar En los próximos meses Ya sea en Econegocios Ya sea en Puro Branding O en el News Para que nos cuentes A ver ¿Cómo vienen estos avances De estas creaciones Que lanzaron Hace un par de días ¿Te parece? Bueno Cris Gracias a vos Y a toda la audiencia Les mando un saludo grande Gracias, gracias Gracias Mati Por todo Y bueno Fue Matías Subarte Otro capítulo De Econegocios Y se termina Se termina Otro Econegocios TV Acá en el grupo Ecomedios Gracias a Omin Gracias a Custa Barb de Track Por acompañarnos La verdad Un lujo Que a pesar de la pandemia A pesar de la cuarentena Nos sigan acompañando Bueno ¿Qué te pareció Matías Subarte? Bueno Un crack El pibe Un crack También la empresa La verdad que Felicitaciones Y bueno Ya sabes Te metes en Delepian Spirit Y podés comprarte algún licorcito Algún ron Algún whisky Si querés Y bueno Nada Estás avisado Esto fue la otra mirada De las pequeñas Medianas Y grandes empresas Hoy Fue Delepian Spirit Un saludo Y la semana que viene Volvemos De nuevo Con Econegocios Tercera temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!